Oigan, qué gusto tenerlos a todos acá, porque vamos a hablar de un tema que es muy interesante y ahora lo tenemos a cargo de la doctora Vicky Shattah, que yo sé que muchos de ustedes ya la conocen. Ella es médico cirujano y tiene una especialidad y una maestría en nutrición clínica, por lo cual nos aporta un punto de vista muy diferente y muy especial acerca de los temas que tratamos aquí en Natural Slim. Ya tenemos a la gran mayoría de ustedes aquí unidos. Muy buenos días Guadalupe, buenos días a todos. Así que para que no se nos haga tarde, vamos a comenzar con esta súper interesante presentación. Adelante doctora Vicky. Muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y hoy dándole un poco de hilo a la conferencia pasada que vimos sobre diabetes. Quisiera tocar el punto de resistencia a la insulina. Siento que es un punto muy importante porque siempre lo escuchamos o no lo dicen y saber puntualmente qué es, a qué se refieren, cómo identificarlo, cómo ver los factores de riesgo, cómo tratarlo y cómo prevenirlo. Entonces vamos a hablar sobre la resistencia a la insulina. Como objetivos, básicamente lo que quiero que ustedes tengan es que conozcan qué es la resistencia a la insulina, que identifiquen situaciones, factores de riesgo que tienen y puedan analizar los distintos enfoques tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Básicamente se considera que es un estado metabólico en el metabolismo del cuerpo en el cual la concentración de insulina produce un efecto menor de lo esperado. ¿Qué es la insulina? Vamos a empezar por ahí. La insulina es una hormona producida principalmente por el páncreas. Entonces, ¿esta hormona qué hace? ¿De qué está encargada? Es la encargada de que yo me comí un sándwich. Entonces, se rompe en mi cuerpo, se va a romper este sándwich, estos carbohidratos se van a romper. ¿Qué hace la insulina? Agarra toda esta glucosa, estos carbohidratos y los mete a la célula. Es la encargada de meterlos a la célula para convertirlos en energía a nivel bioquímico. Si yo, esta insulina no está produciendo este efecto que es meter, no va a ser suficiente. Entonces, la glucosa va a elevarse en mi sangre porque no la estoy pudiendo meter a la célula para producir energía. Entonces, esta hormona insulina, cuando hablamos de resistencia a la insulina, es que el cuerpo se hace resistente a la acción de la insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que la insulina va a tener una acción disminuida y entonces el cuerpo va a pedir que se produzca más. Esto es resistencia a la insulina. También aquí les puse cómo se considera, se dio un término arbitrario a resistencia a la insulina, a decir, oye, si tú necesitas más de 200 unidades de insulina al día de inyectarte insulina, entonces eres resistente a la insulina. Ok, entonces también se dio arbitrariamente, este no es la definición original. La definición original es un estado en el cual la concentración de la insulina produce un efecto biológico menor de lo esperado. Esa es la definición. Esta forma arbitraria que se da en la práctica clínica, como lo usamos también los médicos hoy en día, podemos considerar a aquellas personas que requieran más de 200 unidades internacionales de insulina para lograr un adecuado control de la glucosa, también que son resistentes a la insulina. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, estas células del cuerpo no están respondiendo adecuadamente a esta actividad normal de la insulina, que su actividad normal, se las repito, es meter la glucosa adentro de la célula para producir energía. Entonces, el páncreas dice, bueno, pues no hay suficiente, ¿no? El páncreas todavía no sabe que esta acción de la insulina está viéndose disminuida. Y entonces, ¿cómo reacciona páncreas? Pues voy a producir más insulina. Entonces, dice, no, voy a producir más insulina. Entonces, aquí empezamos a producir un exceso de insulina para compensar esta insulina que no está funcionando adecuadamente. Y esto, desgraciadamente, sigue sin ser suficiente. Entonces, también son varios pasos los que suceden. Ya ahora estamos, primero, el cuerpo no responde a esta insulina. Entonces, el páncreas se ve en la necesidad de crear mucha insulina. Entonces, vamos a tener hiperinsulinemia. Vamos a tener mucha insulina en el cuerpo. Y ya después, dice, el páncreas de plano. Ya se forzó demasiado a producir demasiada insulina que entonces va a decir, ya, se acabó. Ya no voy a producir más. Ya me forcé demasiado. Y se agota esta producción de insulina. Ahora, ¿qué sucede en el cuerpo y cómo lo vamos a ver? Bueno, como este mecanismo normal de la insulina de transportar la glucosa adentro de la célula para producir energía está afectado, entonces la glucosa se queda circulando en nuestro torrente sanguíneo, en la sangre, ¿ok? Esta sangre va a tener la glucosa elevada. Y entonces, como yo lo voy a ver, me voy a sacar un estudio de la sangre de glucosa y la glucosa va a estar elevada. Ahora, ¿qué pasa a nivel de mundial? ¿Por qué es tan importante la resistencia a la insulina? Fíjense bien, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Un cuarto de la población mundial presenta síndrome metabólico. Y aquí, ¿por qué estoy hablando de síndrome metabólico? El síndrome metabólico es el conjunto de varios signos o síntomas que nos ponen en riesgo cardiovascular. Entonces, este conjunto principalmente consta de cuatro cosas principales cuando hablamos de síndrome metabólico, ¿ok? Es, uno, sobrepeso-obesidad, o sea, que haya un índice de la circunferencia de cintura mayor a 100 en hombres, mayor a 90 en mujeres, la presión arterial elevada, colesterol y triglicéridos elevados y el azúcar elevada. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de resistencia a la insulina, vamos a tener como resultado una elevación del azúcar en sangre, pero no es una elevación en los niveles de diabetes, ¿ok? Por eso también la resistencia a la insulina se considera prediabetes. Entonces, ¿por qué es tan importante? Estamos hablando que un cuarto de la población mundial es demasiadísimo, demasiadisísísimo. Creo que apenas dieron a conocer el dato de que ya somos ocho billones de habitantes a nivel mundial, que eso está increíble. Entonces, ahora imagínense que un cuarto de estos ocho billones de habitantes somos y tenemos síndrome metabólico. Ahora, aquí es muy importante en cuanto a la resistencia a la insulina, puntualmente se ha visto que hay un mayor porcentaje hacia lo que es la raza blanca, latinos, hispanos. Entonces, tenemos pues mucho mayor riesgo. Aquí les puse un rango de edad y esto llama mucho la atención, ¿no? Es que, ¿a quién le puede dar? A todos. Literal, a todos. Desde los cero años, un año de edad, hasta los 99, 120 años de edad. Todos somos susceptibles a presentar resistencia a la insulina. ¿Qué hay acerca de los factores de riesgo? Todos somos susceptibles, todos nos puede dar resistencia a la insulina, sí, pero obviamente unos vamos a tener más riesgo que otros. ¿Qué me pone a mí más en riesgo? Es sobrepeso, obesidad, historia familiar de diabetes tipo 2 principalmente en la familia, que tengamos una edad igual o mayor a 45 años. Si se acuerdan en la plática, los que me pudieron ver en la plática de diabetes que dimos hace una semana, hablamos de que esta edad mayor de 45 años para el diagnóstico de diabetes, ¿para quién se le hace esta prueba de tamizaje buscando diabetes para poder prevenir o hacer un diagnóstico temprano? Se bajó esta edad a los 35 años de edad. Entonces, ya como edad, aquí en cuanto a resistencia a la insulina, no se han actualizado como tal las guías. Entonces, sigue marcando que sea 45 años. Mi recomendación es igual, pues nos vamos a hacer el tamizaje, vamos a checar nuestra glucosa a partir de los 35, entonces pues lo vamos a checar, ¿no? Principalmente, como les decía, ascendencia africana, latina o indígena estadounidense. Que fumen, el hecho de fumar, ya sea vape, arguile, cigarro, cigarrillo electrónico, en la forma de presentación. Que vean, tengan y conozcan, el hecho de fumar es un factor de riesgo. Acuérdense que todos estos factores de riesgo también son factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y por eso es muy importante que les pongamos atención. Si corregimos esto, vamos a corregir enfermedades cardiovasculares también. Es una cadenita. Todo el cuerpo se controla como si fuera una cadenita. Si corregimos una cosa, vamos a tener muchos beneficios en otros lugares también. Medicamentos. Y aquí esta es una parte muy importante. Porque tenemos también, ahora sí, una resistencia a la insulina secundaria a algo. ¿Qué quiere decir? Que algo más me la produce. Es que, ¿sabes qué? Sí. Llevo 20 años tomando cortisona porque tengo una enfermedad de base y la necesito. Y entonces ya empecé con resistencia a la insulina. Eso es normal y es esperado. Y como médicos sabemos. Por eso es muy importante y cuando les hacemos las historias clínicas, conocer sus antecedentes, preguntar los medicamentos que toman por cuánto tiempo. Porque eso nos permite a nosotros, ah, bueno, entonces voy a esperar que si toma cortisona porque tiene un padecimiento desde hace 20 años, voy a esperar que tenga un poquito elevadas sus cifras de glucosa en sangre o que presente un poquito resistencia a la insulina. No le puedo quitar su medicamento, obviamente, pero puedo yo enfocarme a que su nutrición sea adecuada, a que haga dieta y ejercicio, a que no me suba de peso. Yo puedo, ahora sí, todo lo demás lo puedo corregir. Lo mismo pasa. Pacientes que tienen y toman fármacos antipsicóticos, ha visto una relación importante entre los fármacos antipsicóticos y la resistencia a la insulina. No son dos cosas aisladas. Entonces eso es lo que quiero que entiendan. Van de la mano y es importante que si están presentando, si están bajo un tratamiento antipsicótico y llegan a presentar resistencia a la insulina, sí se lo hagan saber al psiquiatra que les está dando los antipsicóticos. Porque es una, van de la mano, no son especialidades distintas, ¿sale? Todos somos médicos y nos concierne lo de todos a todos. Y obviamente los medicamentos también para las personas que tienen VIH, también son personas que tienen un poquito mayor riesgo de presentar esta resistencia a la insulina. Tener hígado graso. Porque si se dan cuenta en todas estas vías, lo que es síndrome metabólico, resistencia a la insulina, nos hablan de la circunferencia de la cintura. ¿Por qué? Porque por el tipo de cuerpo, ahí sí ya es genético hereditario, hay gente que tiende a acumular más grasa en el abdomen y gente que tiene acumular más grasa en las caderas. El tender a acumular más grasa adentro del abdomen me pone más en riesgo de que mis órganos internos se llenen de grasa y de presentar esto que es hígado graso. Entonces, es por eso que la circunferencia de cintura se toma, porque nos mide indirectamente este riesgo de grasa a nivel intraabdominal, adentro del abdomen. Y entonces, eso es lo que nos va a poner a nosotros como factor de riesgo. Aquí es muy importante también entender que acuérdense que la insulina, como les decía al principio, es una hormona. Entonces, vamos a tener también alteraciones hormonales distintas que me van a producir esta resistencia a la insulina. Una de ellas es el síndrome de ovario poliquístico. Esta es una afección ginecológica que ocurre principalmente solo en mujeres que tenemos ovarios. Aquí, lo que pasa es que hay una producción excesiva de las hormonas masculinas, de los andrógenos, y esto indirectamente nos está causando esta resistencia a la insulina. Entonces, muchas veces las personas que tienen síndrome ovario poliquístico, es importante que se chequen continuamente sus niveles de glucosa para checar que no nos estén haciendo resistencia a la insulina. Síndrome de Cushing es un síndrome que está asociado principalmente a la ingesta de cortisona. Y aquí es muy interesante ver esto. Ya sea que tenga demasiada grasa o muy poquita grasa, me pone en factor de riesgo para presentar resistencia a la insulina. Ambos extremos. Ahora sí, los extremos son malos, como siempre nos han dicho, ¿no? Entonces, tanto el extremo de que tengo mucha grasa me pone en riesgo, como el extremo de tener poco tejido graso me pone en riesgo. Y hay unos síndromes, por eso cuando les decía que nos puede dar desde tempranas edades, son síndromes genéticos que generalmente son el mismo cuerpo ataca y hace que se pierda tejido graso de forma normal, se llaman lipodistrofias. ¿Ok? Estos principalmente se dan en la infancia y son factores de riesgo directos para presentar esta resistencia a la insulina. ¿Qué cadena de paso sucede? ¿Por qué es tan importante que digamos, oye, tengo resistencia a la insulina, voy a hacer algo? O tengo resistencia a la insulina y no voy a hacer nada. Y les voy a explicar aquí el por qué. Si nosotros tenemos resistencia a la insulina, como bien les explicaba en el mecanismo de acción, el cuerpo está resistente a esta hormona que su mecanismo de acción es meter la glucosa adentro de la célula para producir energía. No está sirviendo, mi páncreas compensa, genera más insulina y entonces ahora tengo resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Tengo las dos. Y esto a la larga ya cuando mi cuerpo se agotó y dice, ya no quiero producir más insulina. Ya no está funcionando, ya me agoté todo. Y entonces ahí es cuando nos da diabetes mellitus tipo 2. Por eso es tan importante identificar, conocer, por eso se le da el término de prediabetes comúnmente, como lo han escuchado, poder conocer, identificar, diagnosticar, tratar y controlar para evitar progresar a una diabetes mellitus tipo 2. Y sí se puede. ¿Ok? ¿Qué síntomas voy a encontrar? La verdad es que generalmente los pacientes que tienen resistencia a la insulina van a cursar sin síntomas. Es muy difícil. Pueden haber, se ha visto y se ha escrito que hay una serie de síntomas en conjunto que pueden como orientarnos, o sea, que ustedes nos digan a los médicos, oigan, es que sé que empecé con un hambre extrema. De repente siento hormigión en manos y pies, estoy súper cansada, me están dando infecciones muchísimo, no me estoy pudiendo concentrar. Ya sé que todo esto es muy vago, porque varias cosas médicas nos producen estos síntomas, pero son importantes que los podamos identificar y transmitir a nuestros médicos para que nosotros podamos como decir, a ver, le sacamos un estudio de glucosa, si no, no. Que me digan, oigan, es que hago dieta y por más dieta que haga, no estoy bajando de peso. O, ¿sabes qué? Tengo mucha grasa en el abdomen. O me saqué unos laboratorios y vi que tengo mi colesterol elevado, que el colesterol HDL, que es el bueno en términos comunes, es el que nos protege, está disminuido y de repente tengo picos de presión alta, de repente, pero no soy hipertenso, ¿no? O sea, como que son cosas que ustedes se van a empezar a dar cuenta, ¿qué signos? A mí como médico, ustedes vienen a consultar, ¿cómo yo me voy a dar cuenta que algo puede ir hacia la resistencia a la insulina? Entonces, les digo siempre, es conferencia de cintura, se mide con una cinta métrica a la altura del ombligo y medimos. Si es mayor a 100 centímetros en hombres o mayor a 90 centímetros en mujeres, ahí es un poco rojo. Aquí llamamos algo que se llama acantosis nigricans, es un término muy médico, pero quiero que lo entiendan. Básicamente, es como si nos hubieran, les iba a poner una imagen y no sé por qué ya no se las puse, sino ahorita se las busco y se las pongo, pero lo que sucede básicamente es que en los pliegues del cuello, principalmente aquí atrás, tenemos como en esos pliegues se pinta como si fuera mugre, como si fuera negro. Por eso se llama acantosis nigricans, pero no es mugre. Oye, pero es que empezó con líneas como de mugre negras, está raro, pero no se le quitan el detalle y no se le quitan. No se le van a quitar, ¿sale? Eso es un signo de que el cuerpo nos está haciendo resistencia a la insulina y se llama acantosis nigricans en términos médicos. También voy a encontrar un paciente con una presión arterial mayor o igual a 130, 80. La glucosa en ayunas, si se dan cuenta la diferencia en la glucosa en ayunas para lo que es la diabetes, para el diagnóstico de diabetes es arriba de 126 miligramos sobre decilitro en ayunas y para resistencia a la insulina es igual o mayor que 100 miligramos sobre decilitro a 125 miligramos sobre decilitro. Mientras estén en este rango, es resistencia a la insulina. Si no estamos en este rango, si ya estamos más arriba y es diabetes, ¿sale? La hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada básicamente es un estudio de sangre, a muchos se los han mandado, se llama hemoglobina glucosilada o hemoglobina glicada. Es una fracción, es un estudio de sangre que lo que hace la hemoglobina es la proteína encargada de transportar oxígeno y hierro en la sangre. Por eso es globina proteína en hierro, por eso se llama hemoglobina, ¿ok? Ahora, esta hemoglobina glucosilada es una fracción de esta hemoglobina que está encargada y directamente de reflejar cómo está la glucosa en nuestro cuerpo los últimos tres meses. Entonces, hace un porcentaje. Arriba de 6.3% es diabetes. Entre 5.7 y 6.3 es resistencia a la insulina. Y lo normal es que todos estemos abajo de 5.6%. También otra forma que nos vamos a poder dar cuenta y nos va a ayudar al diagnóstico es sacarle al paciente una prueba de tolerancia a la glucosa. Ahora, fíjense bien, si yo tengo una glucosa en ayunas mayor a 100, voy a tener una glucosa alterada en ayunas. Para que yo dé el diagnóstico de resistencia a la insulina, tengo que tener varias de las cosas, ¿sale? Permítanme tantito. Entonces, vamos a hacer también esta prueba de tolerancia a la glucosa, que se les da a tomar un shot de glucosa, un jarabito de glucosa de 75 gramos y se toma a las dos horas los niveles de azúcar, o sea, de glucosa en sangre. Si estos son arriba de 140, directamente nos están haciendo el diagnóstico de resistencia a la insulina. ¿Cómo hago el diagnóstico? Es el conjunto, por eso se llama síndrome de resistencia a la insulina también, es el conjunto de todos estos signos y síndromes, ¿sale? Entonces, voy a tener síndrome metabólico, que acuérdense que es glucosa elevada, circunferencia de abdomen elevada, colesterol elevado y elevación de azúcar, ¿ok? Principalmente, y elevación de la presión, perdón, creo que les repetí la glucosa, elevación de la presión. Entonces, ¿qué diagnóstico? Índice de masa corporal, pues obviamente ahí estoy viendo un paciente con sobrepeso y obesidad, niveles de triglicéridos arriba de 150 miligramos sobre decilitro, HDL, que les digo es el colesterol bueno, que nos protege menor a 40 en hombres y menor a 50 en mujeres, ese tiene que ser yendo más hacia lo alto. La presión arterial, igual o mayor que 130, 80, los niveles de glucosa igual o mayor de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Hacemos la prueba de tolerancia a la glucosa, como les dije, a las dos horas con 75 gramos de glucosa, que sea arriba de 140 miligramos sobre decilitro. Y hoy en día, no sé si han escuchado, muchas veces los médicos les mandan un estudio que se llama el índice de Joma. Este es un índice matemático que se realiza para calcular la resistencia a la insulina directamente. Entonces, se calcula, se toma de laboratorio y si lo tienes elevado o lo estás hacia más en medio, pues tienes una resistencia a la insulina. ¿Y de qué me sirve saber eso? De mucho, porque queremos, lo que queremos es evitar que esta resistencia a la insulina progrese a diabetes. Entonces, ¿qué hay de tratamiento? Siempre primera línea de tratamiento, ejercicio, o sea, cambios del estilo de vida. Y ahí entra la dieta y ejercicio. No quiere decir que tenga que perder peso masivamente, rapidísimamente, ¿ok? Porque eso también me puede poner en riesgo. Es comer adecuadamente los grupos de alimentos que más me van a ayudar. Tener esa pérdida de peso controlada, ¿ok? Hacer ejercicio, por lo menos se recomienda en las guías 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana. Ese es el mínimo. Se pueden dividir en 5 días, son 30 minutos diarios y ya, pues ya haces tus 30 ejercicio cardiovascular y lo complementas con pesas y así, pues obviamente va a siempre complementar, va a ser bueno. Y también podemos dar medicamentos. Para la resistencia a la insulina, principalmente utilizamos dos tipos de fármacos, ¿ok? Principalmente se utiliza lo que es la metformina y otra familia de fármacos que se llama teasolinedonas, que así, eso es como los conocemos. O muchas veces es necesario en un inicio del tratamiento utilizar los cambios del estilo de vida, que es dieta y ejercicio, más medicamentos juntos. Y entonces ya después lograste que el paciente se estabilizara y entonces después ya educaste al paciente, el paciente sabe comer, ya está haciendo ejercicio, ya no está en riesgo y entonces le quita su medicamento y puede quedarse nada más con eso. La resistencia a la insulina sí se cura, sí se puede curar, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a prevenir también qué es lo que marcan las guías y qué nos pone en riesgo de presentar también resistencia a la insulina? Los niveles de estrés. El estrés está muy relacionado a los niveles de glucos elevados y a la resistencia a la insulina. Claramente los que vivimos en la Ciudad de México no me van a permitir decir que no, pero con el tráfico es una condición de estrés todavía mayor a la que vivimos todos los días. Entonces, pues intentar ahora sí reducir el estrés, alimentarnos con más conciencia, más saludable, hacer más que decir estoy en dieta, sino que entiendan el hacer ese cambio para bien, para su vida, para siempre. Decir, ¿cómo bien? ¿Cómo muy saludable? ¿No? Como proteína, como verduras, como frutas, como carbohidratos en las proporciones que... Entonces, ya ustedes son muy conscientes de la alimentación que tienen. ¿Sale? O sea, no vamos a satanizar todos los alimentos. Es tener una alimentación saludable para que entonces el día que tú, sea tu cumpleaños y quieras un pedazo de pastel, te lo puedas comer sin riesgo alguno. Y ejercicio, como bien les decía. Así se previene. Y a mí siempre me gusta acabar como con una frase. Esta frase es de William O'Leary y lo dice muy bien. Uno de los primeros deberes de un médico es el de educar a las masas a evitar tomar medicina. Creo que esto está en nuestras manos y poder nosotros curar, revertir o incluso prevenir está en nuestras manos. Y con esto abro foro para preguntas. Hola, a ver, me parece que por ahí había un par de preguntitas que quedaron resueltas sobre la misma presentación, que una era de Martita Monjardín, que nos preguntaba si una persona muy delgada podía tener resistencia a la insulina. Ya vimos en la presentación que puede pasar. Y también nos preguntan aquí que si hay algún estudio, precisamente que sea para checar la insulina, que también dentro de los estudios que nos platicó la doctora, sobre todo el del índice HOMA, creo que por ahí ya quedó resuelto. ¿Hay alguna otra duda que alguien tenga por acá? Yo. Adelante. Hola. Mucho gusto, Vicky. Gracias. La verdad es que sí te he seguido y agradezco mucho a NaturalSlim porque me educan mucho. Lo he seguido 10 años. Estoy feliz. No he logrado, este, yo creo que estoy como educándome y logrando entender mi cuerpo y las sustancias que lo atacan y las, sobre todo los alimentos agresores, que me tardé mucho. Incluso vi a Frank Suárez aquí y le dije, oye, está muy raro, hago esto, 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 esto bien y sigue saliendo los triglicéridos altos, mijo. Te sigues agrediendo con algo, hay que checar qué. Y bueno, fui encontrando y era a lo mejor el arroz y los frijoles. Entonces, de veras ya estoy súper convencida de cuatro tipos de cosas que me agreden entre yo, pues sí, los frijoles y, por ejemplo, tengo que checar que nada tenga jarabe de soya, ¿no? Y todo eso. Pero yo lo traté de hacer natural porque mi mamá toma metformina y yo empecé a tomar metformina hace como 15 años y me fue muy bien. Desde luego bajé, pero de repente mi cuerpo yo creo que dijo basta y hacía como pipí cinco veces en la noche y llegué a la oficina del nutriólogo con la cabeza detenida de que yo no la podía sostener, o sea, no tenía fuerza. Entonces me dio miedo la metformina porque me intoxicó y entonces él me dijo, no, es que a ti no hay que darte nada, hay que quitarte porque algo te está agrediendo. Entonces la quitó y me dijo, la quitas despacito, te esperas dos semanas, o sea, que obviamente yo me enojé, la quité inmediatamente que salí de ahí, tomé un traguito de algo que tenía azúcar y casi me muero de oxígeno y de todo porque pues fue así un pico enorme después de estar con metformina años, pero entonces yo no la quiero volver a tomar. Entonces no voy con el endocrinólogo porque obviamente pues me la va a diagnosticar y pues ya hice otra cita con otro y me dijo, sí, la verdad es que sí está bien, como bien, o sea, está correcta que te la den, o sea, no veo por qué no y yo, pues sí, pero es que a mí como que me, pues me agredió. Entonces no sé si volver a tratarla, porque estás hablando tengo 54 años, pues me voy a echar 30 años mínimo con ella, ya que estoy mejor educada, si no voy a tener esa, ese riesgo, ¿no? De que también me, me, me pase algo, pero sobre todo yo no quería como estar esclava de que ahora la tengo que tomar siempre. Pensé que lo podía hacer sola y la verdad no estoy pudiendo, no estoy pudiendo bajar de peso ni mantener mis triglicéridos bajos. Ok, entiendo. Sí, ahora sí, cada cuerpo y cada persona implican un reto adicional para cada médico porque cada organismo reacciona diferente. Entonces, como bien lo dijiste, es identificar también cuáles fueron los agresores y pues ya ir conociendo cada vez mejor tu cuerpo. Entonces, lo que sí es que la metformina, lo que te recomiendo y lo que yo he visto en varios pacientes es que, mira, muchas veces la necesitamos para que nos den ese empujón y luego sí la podemos retirar. No es algo que tendrías que tomar de por vida, pero si ahorita ya lo necesitas porque dices, oye, pues ya me eduqué, ya tengo dieta, ejercicio, ya, y nada más no bajan, este, igual vale la pena, vale la pena valorar eso, pero también hay que checar. No te voy a decir que no existe el riesgo de que te vuelvas a poner así porque tu cuerpo, por lo que ves, es muy sensible. Entonces, sí puede ser que te pacientes muchas veces es que al cambiar la sal, o sea, la marca de la metformina o cambiárselas a una deliberación prolongada en vez de que es una deliberación directa, eso les ayuda mucho más a mitigar un poquito esos efectos, ¿no? Ya sea el de, o sea, en muchos casos que les da diarrea o se soltan el estómago o se marean, o sea, si en tu caso que te sentías muy débil, probablemente en tu caso valdría la pena empezar con dosis bajas y que sean de liberación prolongada, que no sea una liberación, pum, que se libere, sino que el cuerpo lo vaya rompiendo poco a poquito, chance, y eso vas a lograr tener de esa forma un mayor beneficio sin tener mayor riesgo de sentirte tan mal. En un inicio, la metformina sí causa que nos sintamos un poquito mal en lo que el cuerpo como que se acostumbra, como, como causa también, este, no sé si vieron cuando les expliqué que la metformina en la parte de diabetes, la conferencia de diabetes de la semana pasada, lo que les explicaba era que la metformina desde la boca compite con el receptor de la vitamina B2. Entonces, nos causa deficiencias de vitaminas del complejo B, principalmente la B12. Sí, también, siempre, si me voy a tomar mi metformina, saber que me tengo que suplementar, intenten suplementar. Te pusiste en mute. Te pusiste en mute. Perdón, perdón, me mutaron. ¿Que te tienes que suplementar con vitamina B12? Suplementarse con vitaminas del complejo B, principalmente, checar que tenga vitamina B12, mucho líquido, y este, con eso va a mitigar un poquito todo, porque también, como causa estas deficiencias, entonces empezamos a tener síntomas por deficiencia de B12, que fue lo que te pasó a ti también. Entonces, si vas a volver a tomar, yo, mi recomendación sería que sea de liberación prolongada, que empieces con dosis muy pequeñas, y que tomes, te suplementes al mismo tiempo con vitaminas del complejo B, principalmente, checa que tengan B12. Ok, gracias. Y también... No, no te escuché. Perdón, Sofía, es que tenemos varias acá, si no, no damos oportunidad a poder responder las otras, fui yo, perdón. Tenemos también acá otra pregunta, que nos dice Jan, buenos días, ¿cómo ayuda el ayuno intermitente a la resistencia a la insulina? Ah, esa es muy buena pregunta. Muchas veces, ahora sí, depende de cada organismo, depende de la edad de la persona, el ayuno intermitente, cómo se debe de hacer, y las horas que deben de hacer, también al tipo de cuerpo de cada persona. Bueno, siendo mujeres, principalmente, no se recomiendan demasiadas horas de ayuno, a diferencia de que los hombres pueden tener más tiempo ayuno que nosotras, para evitar estos cambios hormonales que también causa. Lo que hace, en un inicio de esta resistencia a la insulina, ¿cómo ayuda? Pues básicamente no le vas a dar ese aporte de carbohidratos, o de comida, o de alimento, o de glucosa, en un periodo de tiempo. Entonces, vas a dejar como que descanse esta insulina en el cuerpo, para que cuando entonces le des alimento, se vuelva a ser sensible. Entonces, esa es la forma en la que empieza a ayudar el ayuno intermitente para las personas con resistencia a la insulina. Como bien, se los he dicho antes, no sé si vieron la parte cuando hablamos sobre el ayuno intermitente, que dimos una conferencia de ayuno intermitente, que también es hacerlo, logras tu objetivo, y luego ya lo dejas por dos, tres veces a la semana, y los otros días a la semana, pues como es normal. O sea, no es permanente, ¿ok? Porque pues ya lograste eso, entonces ahora ya lograste romper ese equilibrio desequilibrado del cuerpo que traías. Ya lo llevaste a condiciones normales y óptimas, ya está funcionando adecuadamente, ya no te tienes que quedar en ayuno intermitente de por vida, ¿no? O sea, como que puede ser dos, tres veces a la semana, y entonces luego lo vuelves a hacer y vas cambiando, ¿no? O sea, pero esa es la forma en que ayudas, es que repose tantito, no le das ese estímulo, y al no darle ese estímulo, no estás ocasionando que el páncreas siga creando más insulina porque está muy resistente, y ya cuando le das alimento, puede entonces esta insulina funcionar adecuadamente. Por eso funciona el ayuno intermitente en pacientes con resistencia a la insulina. Es diferente cómo funcionaría a los pacientes con diabetes, porque el mecanismo de acción y de lesión ya se vuelve distinto. Gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta de Maru Pineda que la voy a reformular un poquito. ¿El vinagre de manzana sirve para controlar la resistencia a la insulina? El vinagre de manzana sirve para todo, es una maravilla. La verdad es que ahora sí, este, ¿qué les digo? El vinagre de manzana tiene un mecanismo que le llamamos que el ante, lo que hace es sacar y eliminar los metales pesados y toxinas del cuerpo. Los reemplaza, los empuja hacia afuera. Entonces, muchas veces también ayuda a que las funciones normales de la célula, que tenía, que estaba muy bloqueada por muchos metales pesados, no quiere decir que nos inyectemos metales pesados ni nada por el estilo, es que todo lo que comemos, la contaminación, nuestro estilo de vida, todo tiene metales pesados. Entonces, muchas veces hay cuerpos mucho más sensibles que otros y esta acumulación a veces bloquea esta comunicación entre las células. Lo que hace el vinagre de manzana es sacar estos metales pesados, por eso tiene este efecto que se llama quelar, que es romper, sacar metales pesados, y al reemplazar eso, ayuda a restablecer un poco esta resistencia a la insulina. Por eso se recomienda. Dentro de una de sus miles funciones que tiene el vinagre de manzana, que la verdad también ayuda a estimular el sistema inmunológico, o sea, tenemos mucho. Podemos hablar una conferencia directa hacia los beneficios del vinagre de sidra de manzana y mecanismo de acción, porque vale la pena que lo conozcan. También hay gente que es muy sensible al estómago y me dicen, oye, me tomo el vinagre de sidra de manzana y parece que me hice una bomba, y me siento terrible todo el día, y tengo diarrea y retortijones, y entonces también saber cómo tomarlo. Y como les digo, cada cuerpo, reacción es diferente, todos somos únicos, no somos todos iguales. Gracias, doctora. Otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿cómo funciona la gibenclamida? La gibenclamida es otro tipo de fármaco, y este es un hipoglucemiante. Lo que hace es básicamente bajar el azúcar en el sangre. Por eso la gibenclamida sí hay riesgo de presentar estos picos de que se me baje el azúcar de más tomando gibenclamida. Con la metformina nunca van a tener ese riesgo. Dentro de los fármacos para bajar la glucosa, la metformina es la más segura, porque nunca, 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 nunca les va a producir que se baje la glucosa de golpe como la producen otros fármacos. La gibenclamida no la usamos para resistencia a la insulina, la usamos principalmente para tratamiento de diabetes, y es un tratamiento de segunda línea. ¿Eso qué quiere decir? Primero siempre empezamos con metformina, y luego vamos añadiendo distintos fármacos hacia el tratamiento. Ok, doctora, muchas gracias. También otra pregunta que tenemos aquí es, ¿cuál insulina inyectable en este caso es mejor? No, no hay una insulina mejor. Las insulinas, para que, eso también es muy buena pregunta para que las entiendan bien, pero básicamente, ¿en qué cambia cada insulina? ¿Qué cambian sus nombres? En su tiempo y mecanismo de acción. Bueno, hay insulina de acción rápida, hay insulina de acción intermedia y hay insulina de acción larga. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo me como un adorno, un chocolate, entonces como es demasiado azúcar para mi cuerpo, y yo ya conozco que soy un paciente diabético, lo que voy a necesitar yo en ese momento es insulina rápida. Necesito romper rápido esto que le acabo de dar a mi cuerpo para que no me den estos picos rápidos. Entonces, ahí uso insulina rápida. No, pero yo lo uso para mi control normal. Normalmente, para los controles entre los pacientes diabéticos, usamos tanto de acción prolongada o de acción larga o de acción intermedia, básicamente me va a durar unas ocho horas para que haga su acción. Entonces, va a tardar la insulina, me la inyecté y en cuatro horas va a llegar a su pico máximo para poder hacer su acción de meter la glucosa a la célula y entonces me ayude a bajar la glucosa en sangre. Esto lo hago, bueno, voy a desayunar equilibrado, me desayuné mis verduras con mi huevo, con mi... decidí hoy comer una rebanada de pan, entonces, bueno, me voy a tomar, me voy a aplicar mi insulina después del desayuno y en dos, cuatro horas me va a hacer mi efecto y no se van a hacer estos picos. Pero si yo le rematé con una dona, necesito a fuerzas para meterme una insulina rápida, ¿no? O sea, como que eso va a ser, esa estrategia de qué insulina vamos a utilizar va a depender, uno, de las cifras de glucosa que tenga cada paciente, dos, de su estilo de vida y acuérdense que siempre que metemos fármacos también estamos educando al paciente a que mejore su estilo de vida. Yo no quiero que se alimente de donas todos los días, ni de chocolates todos los días. De vez en cuando, sí, claro, todos tenemos un evento, se vale, todos somos humanos, se vale, quiero un dulce de vez en cuando, claro, pero pues controlado. Tratar de que mi meta es enseñarles a que coman adecuadamente y a que no estén en riesgo y que el día que quieran comerse algo se lo coman sin ningún riesgo. Entonces, básicamente, esta, ahora sí, la estrategia de la insulina va a ser hecha por cada médico y son los tres tipos de insulina y por eso reciben distintos nombres. No porque una sea mejor que otra, simplemente por el mecanismo de acción que tiene. Una va a ser rápida, otra intermedia y otra de acción nada. Eso, básicamente, es todo acerca de la insulina, obviamente en resumidas palabras, ¿no? O sea, no me estoy metiendo más hacia términos médicos. Gracias, doctora. Nos preguntan, ¿la metformina se toma antes o después de los alimentos? Esa es muy buena pregunta. No hay un esquema, hay artículos que dicen a favor de que lo tomes antes, otros que lo dicen a favor de que lo tomes después. Básicamente, como su mecanismo de acción, no es como que baja la glucosa de golpe, sino lo que hace es hacer más sensible la insulina que esté en el cuerpo, hacer más sensible al hígado hacia la glucosa. Entonces, al hacer eso, como es muy tenue, por así decirlo, su mecanismo de acción, lo podemos tomar antes o después sin ningún problema y sin ningún riesgo. Yo siempre, la verdad, por la cuestión gastrointestinal, de cómo luego les cae a nivel gastrointestinal, lo recomiendo después de los alimentos para que no lo sientan tan fuerte a nivel gastrointestinal, pero cualquier forma de tomarla es la correcta. Gracias, doctora. Otra pregunta aquí que tenemos de Maribel es, ¿cuando hay una resistencia a la insulina, hay que dejar completamente el azúcar hasta estabilizarse? No, acuérdense que no quitamos medicamentos de golpe. Lo que hacemos es controlar la ingesta y no va hacia el azúcar también. Como les digo, aquí la diferencia entre el tratamiento de la resistencia a la insulina y el tratamiento de la diabetes es que en la diabetes sí quiero que pierdan peso y me pierdan del 5 al 15% de peso y sea un peso rápido que los quite fuera de riesgo, ¿no? O sea, básicamente. Pero aquí en lo que pasa en la resistencia a la insulina, quiero que sea una pérdida de peso, pero más que nada es que sea una alimentación. O sea, si se dan cuenta, el enfoque es distinto aquí. En la resistencia a la insulina, el enfoque que marcan las guías es centrarnos en mejorar el estilo de vida. Entonces, ¿sabe qué? Meta más vegetales a su dieta. Meta más, que estén crudos principalmente. ¿Por qué? Porque los vegetales crudos traen mucha, mucha fibra, muchas vitaminas, muchos minerales. Entonces, meta más vegetales a su dieta. ¿No sabe qué? En vez de comerse 6 tortillas en el día, 2 en cada comida, bájele a una y luego cómase 2 nada más en una sola comida y ya en las otras dos comidas, trate de evitar ya sea pan, tortilla. O sea, no coma fruta. O sea, si quieres algo dulce, pues cómete una fruta, que no es un pan dulce, ¿no? O sea, ir sustituyendo esas cosas, van a ir educando. No se quita por completo la glucosa. ¿Por qué? Porque también hay riesgos de hacer eso. Porque el día que yo les dé la glucosa, entonces, o les dé el azúcar, se me van a rebotar como locos y van aparte a guardar mucho, se van a guardar mucho en sus grasas, en su tejido graso. Entonces, acuérdense que tiene que ser una pérdida de peso controlada para que no nos ponga en riesgo. Y más que nada, enfocarnos hacia una alimentación saludable. No se retira por completo. Lo que sí se pide que se retire por completo son los azúcares refinados y las harinas refinadas. Porque básicamente se convierten en glucosa muy rápido en el cuerpo. ¿Por qué? Porque se rompen muy fácil. Básicamente por el mecanismo, por cómo el cuerpo lo rompe. Lo rompe tan fácil que me eleva muy rápido los niveles de glucosa en sangre. Es por eso que se les pide mucho como estrategia, se pide mucho. Oiga, no, es que sabes que hay como este pan integral. No, pero yo le dije el pan integral, la diferencia del pan blanco, tiene un índice glucémico mayor, ¿no? Porque muchas veces pasa eso. La diferencia, no nos vamos hacia lo que es el índice glucémico, sino la diferencia es cómo, qué tan rápido la rompe el cuerpo en el cuerpo. Un pan blanco me lo rompe ahorita y me da unos picos de glucosa elevadísimos en este momento. Un pan integral, como tiene muchas semillas, al cuerpo le cuesta mucho trabajo romperlo y le va a tomar tiempo romperlo. Entonces no me va a dar un pico elevadísimo tan rápido, sino que va a ser un pico más lento y controlado. Gracias, doctora. Y nuestra última preguntita que tenemos por aquí. Si se llegara a tomar alcohol, ¿esto es una contraindicación para tomar la metformina? ¿Si qué? ¿Perdón? Si se llega a tomar alcohol, ¿es una contraindicación para tomar la metformina? El alcohol es un agresor en todos los sentidos, ¿ok? O sea, la verdad es que el alcohol me va a deshidratar, me va a elevar la glucosa, me va a dar diarrea también. O sea, sí, aparte los efectos psicológicos que trae, ¿no? O sea, porque cruza la barrera del cerebro y entonces ya trae ahí otros efectos. Pero independientemente, o sea, lo que voy es, si es algo que me va a deshidratar y a subir la glucosa, pues si tomo lo que tome, pues obviamente me va a caer pesado el combinarlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Si yo tomo metformina y tomé alcohol, pues ya voy a estar, uno, deshidratar y voy a tener la glucosa alta. Entonces, si yo le meto la metformina y aparte, pues ya a nivel gastrointestinal, quema el alcohol por el pH. Entonces, le meto la metformina, ese día seguro voy a tener diarrea. O sea, seguro. Y luego, pues estoy deshidratada. Entonces, van a sentir como si les cae mal la metformina, pero no es que les esté cayendo mal, es que esta interacción con el alcohol, obviamente, y con los efectos que deja el alcohol como secuelas, pues obviamente me van a causar a mí un daño. Entonces, si me dicen, pues idealmente, la verdad es que ahora sí voy a sonar muy sana y muy propaganda de televisión, pero idealmente no deberíamos ni de consumir alcohol, ni de consumir tabaco, o sea, ni de fumar. Yo creo que tenemos que buscar formas recreativas más saludables y es un reto, es un reto que nos toca también como papás, como jóvenes, como también para recrear, creo que nos toca ese reto, pero creo que sí se puede. Y eso va a ser lograr un cambio en todos los enfoques, porque entiendo también hay gente que dice, es que disfruto mucho tomando una Cuba. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo disfruto muchísimo. Pues porque te está afectando, porque es un riesgo, porque si lo puedes prevenir, o sea, para riesgo cardiovascular, el alcohol es uno de los factores de riesgo más importantes. Entonces, me dicen, le digo, pues estás joven, quieres prevenir eventos cardiovasculares, quítate el alcohol, es una cosa, es que me siento muy bien cuando me lo tomo. Entiendo, pero yo creo que ya ese va a ser otro reto, pero tenemos que buscar otras formas más recreativas sin poner en riesgo nuestra salud, pero no quiere decir que la metformina sea mala mezclada con el alcohol, sino que son los efectos que el alcohol causa en sí, los que van a llevar a que la metformina me caiga pesada. Gracias, doctora. Sé que muchos de ustedes tienen unas preguntas que son más puntuales con respecto a su caso o el caso de alguien más que conocen. Aquí está el contacto de la doctora, está su correo, que es doctorachataj.gmail.com para que le escriban un correo a aquellos de ustedes que quieran tratar algo más puntual, tener una consulta con la doctora. Otros que nos preguntaron acerca del vinagre de manzana, ya nos dijo la doctora que nos va a preparar una plática especial abordando el vinagre de manzana para que también queden resueltas estas dudas. También la doctora nos va a estar dando muchas pláticas más adelante sobre desequilibrios hormonales, tiroides, muchas de las preguntitas que salen aquí van a quedar ahí respondidas. Y también para aquellos que están preguntando si esta plática queda grabada, esta plática se queda grabada y la vamos a subir posteriormente a nuestro canal de YouTube Natural Slim MX. Ahí van a encontrar las pláticas que ha dado la doctora Vicky Shataj, las que ha dado el doctor Ramón Crespo, algunos otros cortos en vivos que hemos hecho. Ahí van a encontrar mucha información. Y bueno, pues fue una plática, coincido con todos los que nos han escrito, fue una plática muy interesante. Muchas gracias doctora Vicky por haberte tomado este ratito el día de hoy con nosotros. Con mucho gusto y gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, gente bonita. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Sí nos van a enseñar sobre el vinagre de manzana. Así es. Muchas gracias. Que tengan muy bonito día y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto.